¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a reaccionar a ofertas, trabajo, basura o no, depende de lo que nos encontremos. Y vamos a ver qué piden las empresas de desarrollo en el mundo real, no en los mundos de Yubi. Vamos a ver qué es realmente lo que solicitan las empresas en general. Vamos a ver qué piden, vamos a ver si hay algún abuso, vamos a ver si son trabajos basura, si no, cuál coger, cuál no, cuál es una buena oferta, cuál no. Y la empresa que tenga una oferta abusiva o que haga cualquier tipo de abuso, cualquier cosa que a mí me parezca que no es, por decirlo así, moral, aunque yo no soy ningún adalid de la moralidad ni de nada de eso, pero bueno, cualquier cosa que a mí me parezca mal, la vamos a comentar porque ya estoy harto de un mercado laboral saturado de ofertas que te piden el oro y el moro, que te discriminan por absolutamente todo, por edad, por sexo, por discapacidades y que encima te pagan poco o nada. Vamos a combatir esto en esta serie de vídeos, así que darle mucho apoyo, suscríbete si no estás suscrito, activa la campanita de notificaciones y si quieres aprender desarrollo web, tienes absolutamente todos mis cursos, la ruta de aprendizaje completa en la descripción del vídeo para que los tomes y te apuntes. Ojo, todos los cursos están rebajados al máximo, o sea, están a un precio impresionantemente bajo para que los tomes y aprendas conmigo, ¿de acuerdo? Para que te cuesten menos que comerte una hamburguesa esta noche, literalmente, menos que una hamburguesa te cuesta cada curso. Si te apuntas, vas a aprender un montón y vas a poder optar a muchísimos trabajos en el sector del desarrollo. Ojo, échale un vistazo y apúntate a los que puedas antes de que suban de precio. Y bueno, hoy vamos a mirar en LinkedIn y además vamos a mirar en España, a ver si nos encontramos algo interesante o nos encontramos despropósitos como en otras ocasiones. Así que vamos al ordenador y empezamos a reaccionar. Bueno, ya estoy por aquí. Me he puesto aquí porque creo que es lo más cómodo para ver la oferta y tal, pero bueno, podría ponerme en la otra esquina o lo que sea, pero en fin. Vamos a empezar a mirar y vamos a intentar mirar en orden, aunque seguramente nos saltemos las ofertas que estén promocionadas o tal. Vamos a empezar mirando esta. Desarrollador web Python híbrido. Híbrido significa que es trabajo remoto y presencial al mismo tiempo. Es decir que unos días estás presencialmente y otros días en tu casa. Eso me parece bien, aunque prefiero obviamente remoto en general. Ya casi todo el mundo está en remoto. Casi todos los compañeros estamos en remoto trabajando. Algunos van y opcionalmente algunos días se va, pues alguna reunión, alguna historia, pero en general es todos los días en remoto y eso es lo mejor, ¿no? Bien, ¿qué dice esta oferta? ¿Te encuentras en búsqueda de un nuevo reto y una gran oportunidad laboral? Ven con nosotros y únete a un proyecto ambicioso. Ambicioso. Vamos a ver. Somos una empresa de servicios de ingeniería y consultoría tecnológica. Trabajamos en diversos sectores. Bien, vale. Vamos al día, ¿no? Estamos buscando un desarrollador web backend con experiencia de 3 a 5 años en lenguajes de programación, Python, APIs y BBDD relacionales. Y BBBBDD relacionales. Creo que la persona que ha escrito esto se cree que APIs es un lenguaje de programación y se cree que BBBB es un otro lenguaje de programación. Realmente esto son las siglas de BD, de bases de datos, ¿no? Relacionales. Y APIs es un tipo de desarrollo, no es un lenguaje, ¿no? Para, si lo ve el recruiter que ha escrito esto, que lo sepa, ¿no? Bueno, pues, Python, saber desarrollar APIs con Python y bases de datos relacionales. Básicamente con MySQL. Piden algo súper asumible y no me parece ninguna barbaridad, no me parece ningún abuso. ¿Qué te ofrecen? Posición estable, contrato indefinido, posibilidad de teletrabajo, plan de retribución flexible, salario acorde a la valía y experiencia del candidato. Esto significa que te van a pagar lo mínimo posible. Ya lo sabéis, o sea, ya lo sabéis. Cuando te ponen esto, acorde a la valía, significa ve dispuesto a negociar. Ve dispuesto a negociar conmigo porque te voy a pagar lo mínimo que yo pueda. Lo mínimo, lo mínimo. Si puedo cogerte, ¿sabes? Succionarte completamente. Succionarte todo. Y exprimir tu cuerpo hasta unos niveles ya impresionantes, lo voy a hacer, te voy a exprimir a tope para que no quede ni una gota de agua. Para que todo lo que me pueda ahorrar contigo, me lo quede yo. Eso significa salario acorde a la valía. Lo ponen en todas las empresas. En lugar de ponerte un salario ahí decente. Oye, vas a cobrar esto y punto. O entre esto y esto y no hay más. No, te ponen salario acorde a la valía para cogerte y hacerte así. Te voy a pagar una mierda. Eso significa. Eso significa. Y si no sabes negociar, que es lo más normal, pues te van a pagar poco. Así que ve preparado para eso. Ve preparado para decir, no, yo cobro tanto. Entre tanto y tanto. Y de aquí no me salgo. Que no te lo quieren pagar, pues te vas a tu casa. Si necesitas el dinero, pues bueno, pues te vas a dejar los pantalones, lo que quieras. Pero bueno, en fin. Salario acorde a la valía. Horario flexible, me parece bien. Trabajar en un equipo altamente competitivo y con un estupendo clima laboral. Se lo ponen todas las empresas. Y luego llegas y a saber a qué cabrón te encuentras. Porque entonces si te vas a ir a algún tonto. Hacerme caso en todo sitio. Formación continua. Vale, si crees que es de tu perfil. Me parece una buena oferta, no me parece mala. Sí que es verdad que me falta un poquito de detalle. Oye, qué vas a hacer en el trabajo. Más detalles de las tecnologías. A lo mejor en específico si hace falta algo más aparte de esto. Especificar el SGBD realmente que vamos a usar. Y sobre todo qué es lo que vamos a desarrollar. Un poquito o más detalles de tu perfil. Aunque si sabes Python, pues ya podrías entrar. Imagino que a lo mejor hay que saber algún complemento a esto. Para poder hacer pues API Res o tal. A lo mejor Django o tal. Pero no especifican mucho. Así que le damos el aprobado. Pero nos quedan algunas dudas. Pero de momento aprobado. Siguiente oferta. Desarrollador Senior Web. Vamos a ver. Long Description Revelant Education. ¿Qué es esto? Voy a darle a aplicar. Le voy a dar a aplicar ahora mismo. Le voy a dar a aplicar. No me pone absolutamente nada. Me pone solo el índice de contenidos que debería tener la oferta. Pero no me pone nada. Le voy a dar a aplicar. Me parece la oferta idónea. No piden nada. No especifican absolutamente nada. Bueno, esto porque lo han puesto mal. Suspenso, obviamente. Lo que además flipo es que aquí me pone que 17 personas han mandado la solicitud a esto. Pero ¿con qué huevo manda solicitud a esto si no saben ni lo que piden? Es que hay que tener pelotas también, tío. Yo no lo enviaba porque obviamente si no sé lo que quieres, pues no te puedo enviar el currículum. Siguiente. Desarrollador Web. Vamos a ver. Para importante. Siempre me toca un poquito la berenjena. Que pongan nuestra importante empresa a nivel nacional tal de larga trayectoria. Esos son tonterías, tío. Ve directo al grano. No pongas tanta palabrería que realmente todas las empresas se creen que son la number one de España, tío. Importante empresa de larga trayectoria. Usamos perfiles de desarrollador web. Pa, 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 pa. Principales funciones del puesto. Diseño de interfaces de usuario. Eso no es muy de desarrollador web. Eso es muy de diseñador web. En todo caso. Diseño de interfaces de usuario. Programación de web app. Identificación de posibles mejoras. Priorizarlas y proactivamente liderarlas. ¿Vale? Bueno, de momento, de momento este punto como que no lo metía en una oferta de desarrollador web. La verdad, lo metía en otra, en otro tipo de oferta. Se requiere formación en ingeniería de sistemas, telecomunicaciones y similares. Conocimientos sólidos en JavaScript y ReactJS. ¿Ok? Son tecnologías bastante solicitadas. De hecho, tanto si quieres aprender Python, como JavaScript, como React, tienes cursos específicos para eso en la descripción del vídeo para que te apuntes porque ahora están rebajados al máximo. Lo puedes conseguir a menos de 10 euros. Es espectacular. Apúntate y vas a aprender lo suficiente como para poder postular este tipo de trabajos, ¿no? A cualquier trabajo de desarrollador web que pidan esas tecnologías. Iniciativa, proactividad y autonomía con interés por un proyecto estable a largo plazo. ¿Vale? O sea, también tener en cuenta que si pones esto, obviamente todo el mundo va a decir que sí, que cumple este punto. Porque esto es algo difícil de evaluar hasta que no trabaja el trabajador contigo, ¿no? Se ofrece puesto estable e indefinido. Salario según valía, lo que te he dicho. Te cojo... Venga, que no sabes negociar, que te veo un poquito parguelilla. Que te veo un poquito débil, tímido, lo que sea. Bueno, yo te cojo... Ah, ¿que me piden 1000 euros? No, nosotros pagamos 900 aquí. Pagamos 900. ¡Cállate la boca! Pagamos 900 y te exprimo y te pago lo mismo. Esto funciona así. Esto... Voy a dejar la botella hecho un cristo. Esto funciona así. Esto nos ha pasado a todos, ¿eh? Hombre, nos ha pasado a todos. Esto... Yo he ido a ofertas de trabajo. Oye, a mí me gustaría, cuando tenía 20 años recién cumplido... Oye, yo me gustaría cobrar 1000 euros. ¿1000 euros? Son muchos, son muchos. Nosotros aquí pagamos 900. Y te calla la puta boca. Eso a mí me ha pasado, literalmente así. Jornada completa de lunes a viernes de 8 a 1 y de 1 y media a 4 y media. Bueno, el horario tampoco es tan malo. La verdad está bien. Media horita para comer. Bien. Formación inicial y continua. Requisitos valorables. Requisitos valorables. Experiencia en las mismas funciones. Requisitos valorables. Residencia en un lugar cercano. Bueno, por si... Porque este trabajo obviamente no es remoto. Obviamente en España hay una dependencia al trabajo presencial muy grande. Cuando realmente podríamos ahorrar muchos costes teniendo la gente en su casa. Cada uno. Tener una pequeña oficina para reuniones. Pero ya, ya. Cada uno en su puta casa, tío. Trabajando en su puta habitación, tío. Que no va a estar más cómodo que en ningún sitio. Pero bueno, no se confía en la gente. En fin. También lo entiendo, ¿no? Bueno, me parece bien la oferta. No me parece que pidan ninguna barbaridad. Me faltaría que me especificaran un sueldo. ¿Por qué no me ponéis el sueldo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor dependemos bastante de esto. De este punto de salario según la valía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que prefieres negociar, ¿verdad? Para ahorrarte lo máximo antes que dar un rango salarial justo en la oferta, ¿verdad? Para ser transparente 100%. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Pero bueno, la veo bien. La oferta la aprobamos. No me parece ninguna barbaridad. Parece bien. Vamos a ver. Desarrollador web. Me cago en la puta lo que acabo de ver. Válgame el señor, tío. Bueno, en fin. Seleccionamos para nuestro departamento IT desarrolladores tanto Fronten como Backen. El puesto está ubicado en nuestras oficinas de no sé dónde. Se trabajará con las siguientes tecnologías. Y aquí ya esto ya es de chiste. Esto ya es de chiste. C-Sarp. JavaScript. TypeScript. .NET. RIAT. Redux. SAS. HTML. Bueno, aquí hay que añadir más cosas. CSS, etcétera, etcétera. Pero me parece una barbaridad que me pida Cesar, que me pida JavaScript, que me pida este JavaScript.net. O sea, ya mételo absolutamente todo, tío. Mételo todo. Mételo todo y ya nos quedamos a gusto. Mételo todo. Mételo todo. Métemelo todo. Venga, todo para adentro. Es que parece impresionante. Porque tú aquí no puedes hacer esto. No puedes hacer esto. Porque tú aquí no puedes poner todos los lenguajes que existen, habido y por haber. No puedes hacerlo, porque tienes que especificar. Vale, busco un puesto frontend o busco un puesto full stack o backend. Requisitos obligatorios para puesto frontend o full stack o backend. Pum, pum y pum. Perfecto. Requisitos deseables o que suman puntos para el puesto de frontend o de backend o de full stack. Pues pum, pum y pum. Pero tú tienes que dejar claro qué es lo obligatorio y qué es lo opcional. Y cuál es el nivel que se espera. Y qué labores se van a desarrollar. Porque si no, ¿qué esperas? Porque si no, ¿qué quieres? ¿Que el tío que tú metas sepa todo esto? ¿Pero eres tonto? ¿Pero tú que te crees que la gente es Iron Man? ¿Que la gente es Scorpion en el Mortal Kombat? ¿Que la gente tiene unas habilidades indefinidas y una memoria? Pum, que somos Raiden en el Mortal Kombat. Somos Raiden. Tenemos la capacidad de viajar por los multiversos todos. No me jodas, tío. O sea, tienes que especificar. Bien, porque luego me pones aquí. Requisitos mínimos. Requisitos mínimos me los paso por las pelotas porque si no metes las tecnologías que son requisitos mínimos, ¿qué me estás contando? Porque aquí me dice requisitos mínimos, conocimiento y experiencia trabajando con alguna de las tecnologías anteriores. Eso cambia mucho porque si me pones alguna, pues entiendo que es una, dos tecnologías de las que hay aquí. Pues a lo mejor mira HTML, CSS, Javascript y React a lo mejor. O lo básico HTML, CSS y Javascript. Que sabiendo solo eso te digo la verdad. Va a ser complicado que te cojan. Sabiendo solamente HTML, CSS y JS es complicado que te cojan. Pero si sabes algún framework, sabes alguna tecnología extra, tienes habilidades de desarrollo, sí te van a poder coger. Yo te recomiendo que te formes, que te apuntes a todos mis cursos que tienes aquí y que puedas dar tus primeros pasos y conseguir un nivel sólido. Luego, persona proactiva. Todo el mundo pone que es proactivo. Esto no es un requisito mínimo, porque un requisito es algo cuantificable. Estos serían actitudes que se valorarían. Estos serían actitudes que favorecen a la contratación, pero no son actitudes medibles. Pero bueno, persona proactiva, capacidad de trabajo en equipo. Bueno, aquí sería que supieras trabajar con Git. En fin, sabes mezclar ramas, todo lo que tiene que ver con Git. Ya tienes un curso de eso en la descripción del vídeo que imparto yo. Capacidad de organización y atención al detalle. Esto significa que ojo con los bugs. ¿Vale? Ojito con los bugs. Pocos. A ser posible, ninguno. Pero claro, depende. Es que tampoco me pone el nivel. No me pone si seniors y tal, pero bueno. Esto lo pone en todas. Estas tres cosas lo ponen en todas las ofertas. Y si ofrece un puesto de trabajo estable, faltaría, faltaría, faltaría que no fuera estable. Me cago en 10. Salario competitivo. Esto es lo mismo que antes. Coger la botella, venga, competitivo. Si te puedo exprimir, te exprimo. Te exprimo al máximo. Eso es lo que pasa. Pero ser listos vosotros. Y ya con el salario pensado. Ya de vuestra casa. Oye, yo quiero cobrar, imagínate. Quiero cobrar 2.000 euros al mes. ¿Vale? También depende. Si eres junior, no vayas exigiendo demasiado. Por si no tienes experiencia. Pero si tienes ya un año o dos de experiencia. En la mente. Yo quiero cobrar 2.000 euros al mes. Pues yo voy a pedir entre 2.300 y 2.600. Por ejemplo. Entre negociación y regateo, llega a los 2.000 sin problema. Lo que no puede ser es que si quieres 2.000, digas no por lo que tú quieras. O no o tal. No, tú tienes que ir porque siempre te van a preguntar cuánto quieres cobrar. Tú tienes que ir con tu sueldo mentalizado. Quiero entre tanto y tanto. O entre 2.000 y 2.500. De ahí no salgo. O entre, en fin, tú ya sabes. Negociación. Porque esto funciona así. Proyectos innovadores internacionales trabajando con tecnologías punteras. Eso me mola. Posibilidad de crecimiento profesional y formar parte de un equipo joven y especialista. Bueno, me parece bien la verdad. La oferta está bien. Lo único que la estructura al principio puede ser un poco confusa. La mejoraría un poco. Como ya he dicho en muchos vídeos de hacer una estructura un poquito mejor. Vamos a ver otra. Aquí piden desarrollador web. Bueno, una parrafada que no voy a leer. Y luego dicen, ¿Quieres ser parte del equipo? Estamos buscando que sepas de estas tecnologías. Que tengas experiencia. Javascript, React, TypeScript, HTML5, CSS y preprocesadores. Responsive, WebSocket y Valorable, C++ y Linux. Bien, estos puntos de aquí me parecen bastante viables. Me parece algo que no es ninguna barbaridad. Que lo puedes aprender de manera bastante accesible. No es ningún abuso de cosas. Obviamente, si te piden un extra o algo que va a ser más valorable, pues te lo indican. Me parece que está bien. Y luego te dicen qué vas a hacer. En fin, te dan bastantes detalles. Esta oferta también la aprobamos. Y podría seguir viendo más ofertas y tal, pero realmente creo que hemos visto suficientes por hoy. Me parece que el mercado laboral en España está mejorando. Me parece que siempre hay cosas que pulir, como poner el sueldo, como mejorar la estructura de la oferta. Pero no estoy viendo ningún abuso y ninguna discriminación, por lo menos en el mercado español, actualmente, por lo poco que he visto. Si queréis que haga otro vídeo profundizando más en el mercado de habla hispana, en el mercado español, en Madrid, Barcelona, yendo a sitios a lo mejor más pequeños donde puede surgir más explotación, por decirlo así, o más oferta basura, decírmelo y seguimos investigando. De todas formas, lo que hemos visto hoy me ha parecido decente y no me ha parecido ninguna barbaridad. Pero siempre hay cosas que pulir, ya lo sabéis. Siempre hay cosas que están dentro del juego del mercado de desarrollo. Así que nada, si quieres que haga otro vídeo de esto, ponme en qué ciudad, país o sitio quieres que vaya y busque, pónmelo por ahí en los comentarios, un comentario y lo vemos. Si quieres aprender desarrollo web, tienes todos mis cursos en la descripción también. Apúntate antes de que suban de precio. También te dejaré en la descripción del vídeo un hosting que yo recomiendo que está súper bien a nivel calidad-precio para que publiques ahí tu sitio web. Y nada más, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente. Chao.